Sabroso, sabroso y con los reyes de la tamborera desde Bogotá, Colombia Siento el honor y el orgullo de haber nacido en tu casa Siento un nudo en la garganta al saberme otro hijo tuyo Como del agua es el marullo y las estrellas son del cielo Así me siento en tu suelo, Maracaibo mi terruño Llamada Maracaibo, la novena estrella, tierra del más puro arraigo Tierra del gran urdaneta y del majestuoso lago Tienes un pueblo de leyenda con historias y relatos Te ama quien te contempla, mi adorada Maracaibo Llamada Maracaibo, la novena estrella, tierra del más puro arraigo Sabroso, tierra del gran urdaneta y del majestuoso lago Tienes un pueblo de leyenda con historias y relatos Te ama quien te contempla, mi adorada Maracaibo Mi corazón se apasiona cuando pronuncia este acento Y para mi es un portento tu cultura que impresiona Como una gema en corona, elegante y tan valiosa Así eres mi tierra hermosa, tan sutil que me obsesiona Llamada Maracaibo, la novena estrella, tierra del más puro arraigo Tierra del gran urdaneta y del majestuoso lago Tienes un pueblo de leyenda con historias y relatos Te ama quien te contempla, mi adorada Maracaibo Mi amada Maracaibo, la novena estrella, tierra del más puro arraigo Tienes un pueblo de leyenda con historias y relatos Te ama quien te contempla, mi adorada Maracaibo Bella Alexandra, con mucho amor para ti Anda Mil motivos llevo dentro, que nutren mi amor por dos Mi chino en San Juan de Dios, un rayo en el firmamento Y un pueblo siempre contento, donde te dicen hermano Por eso en ti vivo fano, hasta mi último aliento Llamada Maracaibo, la novena estrella, tierra del más puro arraigo Tierra del gran urdaneta y del majestuoso lago Tienes un pueblo de leyenda con historias y relatos Te ama quien te contempla, mi adorada Maracaibo Mi amada Maracaibo, la novena estrella, tierra del más puro arraigo Tierra del gran urdaneta y del majestuoso lago Tienes un pueblo de leyenda con historias y relatos Te ama quien te contempla, mi adorada Maracaibo Mi amada Maracaibo, desde hoy y para siempre